La violación de esta puede ir desde multa, confiscaciones de los bienes que nunca se han hecho en este país, nunca se han hecho en este país confiscación de bienes, bueno, ni casos tampoco de corrupción, o sea, no puede haber confiscación de bienes cuando aquí nunca se ha ventilado un caso de corrupción con resultados favorables a la nación. Inhabilitación para ocupar funciones públicas, esa es una de las sanciones que prevé en la ley, que dice la ley 3.11.14, y puede ir a prisión hasta por 10 años, cosa que hasta los escándalos más grandes que hemos tenido en este país no han durado más de 5 años presos. Y que me diga alguien que aquí se dura más de 5 años presos, nadie dura más de 5 años presos, es increíble. Aquí nada más dura 5 años presos aquel que el hijo de Machepa, que no tiene a nadie, que no tiene quien ni siquiera sepa su nombre en la victoria. Es el que dura aquí más de 5 años, pero aquí todo el que tiene dinero al segundo año ya tiene 5 enfermedades. Al tercer año ya no puede estar preso porque por derechos humanos y por la sensibilidad, que a los 4 años ya está pidiendo indulto y al quinto año se indulta, se va a su casa y termina su prisión en su casa. Entonces, eso es la historia natural de lo que es en Santo Domingo la ley, lo que es el cumplimiento de la ley. Por eso es que esto ha tenido el tanto deterioro que la juventud ha perdido la esperanza, la fe, todas esas cosas, ver, oye, para qué yo me voy a matar estudiando medicina 16, 17 años y para nombrarme tengo que estar dándole 15 viajes a la salud pública para que me nombre con 45, con 40 mil pesos, 45 mil pesos, para que me nombre como especialista. Y cualquier carajo a la vela en 4 años hace una fortuna en el Estado y tú lo oyes hablando y no tiene esa preparación tan, oye, tan elocuente que son gente que tienen poco verbo y cuando vienen a ver son súper inteligentes y son fabricantes de fortuna de la nada. Son rey midas, son familiares de rey midas, nadie sabe, pero no es fácil que la juventud entienda ese fenómeno que se está dando en la República Dominicana, o sea, lo entiende, entonces lo copia. Entonces dice, ¿para qué voy a estudiar? No tiene esperanza, no tiene esperanza. Dice, ¿para qué voy a preparar un tiempo de mi vida? En este país tú te robas lo que te robas y no llegas 5 años preso, 5 años le duró, 5 años. El que estudia medicina es peor que está preso. El que tiene 14 años estudiando medicina es como si estuviera preso. Nadie te conoce en tu barrio, nadie sabe quién eres tú. ¿Por qué? Porque tú estás dedicado a eso. A sacrificar tu vida para que al final tú ganes 40, 35 mil pesos. Viva, viva en una casa que tú tienes un préstamo de 20 años. Que te va a enfermar y te va a enterrar el colegio médico dominicano o un familiar. Porque no va a ser fortuna. Aquí no va a ser fortuna. Aquí los únicos que hacen fortuna con 45 mil pesos, 150 mil pesos, son los políticos. Yo no sé, para mí, a los políticos dominicanos y a los ministros dominicanos hay que darle el premio Nobel de la economía. El premio Nobel del emprendedurismo. Porque honestamente no existe un país del mundo que se puede hacer una fortuna tan fácil y con tan poco esfuerzo. Pero señores, ni vendiendo droga, ni metiéndose en algo. Hasta eso es más duro con lo que se liga en la República Dominicana y con lo que se hace fortuna en la República Dominicana. Yo creo en eso. Los funcionarios que falsifiquen, ya sea más, ya sea menos, debe la ley cumplirse, la ley 311-14, para ser castigados. Aquí en este país, por primera vez, debe aparecer castigo y tiene que aparecer retribución del dinero que se roban del pueblo hacia el pueblo de nuevo. Porque no puede ser. Así cualquiera coge cinco años preso y quedarse mil multimillonarios. Así cualquiera. No hay forma. Cinco años preso, millonarios. Tranquilo. Vamos a ver entonces qué pasa con esa situación. Yo creo que el presidente Luis Abinader, en el tiempecito que lleva al frente de los destinos de este país, ha tenido varias pruebas, ¿verdad? Que lo han dejado o le han dado la oportunidad de predicar con el ejemplo y hacer cumplir lo que él ha dicho al momento de tomar los destinos del país. Por ejemplo, el primer funcionario, aunque de segunda categoría, ¿verdad?, que fue suspendido de sus funciones, valga la redundancia, fue el viceministro de Salud Pública cuando fue cuestionado porque supuestamente estaba vendiendo nombramiento. Inmediatamente fue suspendido y se está a la espera de lo que dice la investigación. La situación ahora, el ruido que le causa esta joven al frente del Ministerio de la Juventud, Kimberly Tavera, quien entiendo que tomó o fue inducida, si fue una decisión propia, estuvo correcta, si fue inducida también estuvo correcta de que tomara licencia o suspendida momentáneamente hasta que sea investigada y de hecho ya se tiene, en los próximos días estará siendo interrogada por la Fiscalía del Distrito Nacional. Son situaciones que le han causado un poco de ruido, pero que dicen mucho de que realmente las señales que está enviando el Presidente de la República son buenas en pro de que las cosas realmente se le busque solución y que se corrijan a tiempo. Así que vamos a esperar que ciertamente este tipo de acciones continúen siempre que se tengan las informaciones correctas para que sean sometidos y tenga régimen de consecuencias de estas acciones que se han estado cometiendo. En otro orden, Sergio, y es, yo quiero referirme a la petición o más bien a las declaraciones que diera el Presidente Luis Abinader cuando habla producto de la situación que vive el país donde él ha dado muestra de que apuesta a la austeridad para de alguna manera contribuir a que el país pueda conseguir recursos para que pueda seguir enrumbándose por el camino que todos esperamos. Y el asunto cuando él plantea reducirse los gastos y el sueldo, pero también cuando propone ahora reducirle los fondos a los partidos políticos que reciben anualmente por parte del Estado, parte del presupuesto de la Nación, hay una gran cantidad y una gran cantidad que van a los partidos políticos para mantenerse como, vamos a decir, como institución. El Presidente es de lo que... Para que no le diga sanguicuela. Se le reduzca el 50%. Ahora, ¿qué me llama la atención que refleja la prensa y dice? Los legisladores, de acuerdo a negociar con el gobierno este asunto de las rebajas, de los fondos de los partidos políticos, ese término como que me llama la atención, los legisladores, porque de ahí es que sale, ¿verdad?, por ley, los fondos que le van a ser asignados a los partidos políticos que reconocido en el país. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué tipo de negociación pueden proponerle los legisladores al gobierno frente a esta petición o a esta sugerencia más bien que hace el gobierno de que los fondos a los partidos políticos se han reducido a un 50% de manera que ese restante, ese dinero que no se le va a dar a los partidos pueda ser utilizado en otros asuntos de importancia para el país? O sea, ¿qué tipo de...? Una pregunta que yo me hago, y posiblemente usted se la está haciendo, ¿qué tipo de propuesta? ¿A cambio de qué podrían los legisladores negociar esos fondos? ¿O no acaso el Congreso es manejado por el PRM? De manera que un deseo, por decirlo de alguna manera, una petición que va en beneficio del país creo que no debería tener el más mínimo inconveniente para que una petición como esa pueda pasar en el Congreso. Tan tranquilo como... Porque de seguro Sergio Romero y amigos televidentes, ¿verdad? Que quienes estarían llamados a oponerse a esa petición son los partidos políticos representados ahí. Pero repérate que el Senado es un partido político. Correcto, pero lo que me llama la atención es que no solamente los partidos, los legisladores de la oposición, sino también vemos como medio no muy agradable la noticia para los propios legisladores que son del partido en el gobierno. O sea, ese término, reitero, es lo que me impacta, me llama la atención, Sergio y amigos televidentes. Los legisladores estarían en disposición de negociar esa petición del gobierno o de Luis Abinader. Pero la pregunta es, ¿negociar qué? Porque si mañana salimos a hacer una encuesta, tú puedes estar seguro que el 99.9% del pueblo estaría a favor de esa propuesta. Incluso yo vi un sondeo que se hizo donde hay gente que dice, el 50 no, debieran quitarse en su totalidad. Exactamente. Tal vez sería una exageración, pero bueno. Yo estoy de lo que estoy de acuerdo. Pero el 50% yo creo que es una medida de la cual debemos estar todos los dominicanos de acuerdo con eso. Porque esos fondos, reitero, como decíamos ayer, que menciona un solo partido político que deposita un informe detallado donde dice en qué se utilizaron esos 200, 300 millones de pesos que recibe un partido político. Cuando lo haga entiendo que si es que tiene alguna justificación podría hacerse.